El gobierno de Daniel Ortega otorgó la nacionalidad nicaragüense al expresidente salvadoreño Salvador Sánchez Serén, quien tiene una orden de captura internacional por los supuestos delitos de enriquecimiento ilícito, peculado y lavado de dinero. Así lo confirmaron hoy medios de comunicación del país centroamericano. Junto al expresidente salvadoreño, fueron también nacionalizados su esposa Rosa Margarita Villalta y sus hijos Salvador Antonio, Claudia Lisset y Dolores Yvette Sánchez Villalta. Según certificación del Ministerio de Gobernación, publicada en el Diario Oficial de Nicaragua este viernes 30 de julio de 2021. Sobre Sánchez Serén pesa una orden de captura con difusión roja de Interpol, porque de acuerdo a la Fiscalía salvadoreña, Serén recibió 530 mil dólares cuando se desempeñaba como vicepresidente de mandatario Mauricio Funes, quien a su vez tiene seis órdenes de captura por diversos actos de corrupción. Funes huyó hacia Nicaragua en septiembre de 2016 y en julio de 2019, recibió también la nacionalidad nicaragüense junto a su esposa y dos de sus hijos. La Constitución de Nicaragua prohíbe la extradición de sus ciudadanos. Sánchez Serén está en ese país desde noviembre de 2020, según funcionarios del gobierno de Nicaragua prohíbe la extradición. Y podemos avanzar aún más.